Con la finalidad de reforzar el estado de fuerza del municipio de Ramos Arispe, la Policía Preventiva Municipal continuará todo el 2024 con convocatoria abierta para quienes deseen formar parte de la corporación policiaca. Rolando Álvarez Flores, director de la Policía Municipal, detalló que con esto se busca cumplir con lo que pide el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es 1.8 policías por cada mil habitantes. Principalmente se ofrece un sueldo inicial libre de impuestos de 15 mil pesos mensuales, asimismo todas las prestaciones de ley. Lo que buscamos es mejorar la situación de nuestro personal, tanto en sus prestaciones, en sus equipamientos, pues para que también no se presenten temas de bajas. Por ello, invitó a todas aquellas personas con vocación de servicio a sumarse a las tareas de prevención y vigilancia de la población Ramos Arispense, poniendo a disposición el teléfono 844-180-1202 para mayores informes sobre el proceso de ingreso. Álvarez Flores recordó que durante el 2023 se registró un total de 30 contrataciones. Sin embargo, por el tema de renuncias voluntarias, también se reportaron bajas, por lo que se espera poder cubrir dichas vacantes. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.